La flor más bella nunca vista, la más exigua, la codiciada. ¿Quién de los dos podía imaginar que sería la criatura? ¿Quién de los dos podía imaginar que sería la criatura? ¿Quién de los dos podía imaginar que sería la criatura? Y el día de mañana cuando quiera recurrir a ellas y volver a escucharlas, volver a encontrarme a mí mismo con esos sentimientos, es como acudir a una biblioteca donde lo tienes todo bien archivado. Para mí esa es la magia de la música, es dejar algo que permanecerá para siempre con el paso del tiempo, algo de un pedacito de ti mismo. Creativamente me dedico a crear canciones, crear melodías que quizás puedan llegar a ser parte de la vida también de otra persona, y que se sienta notificada con ellas, con sus letras y formar como una especie de banda sonora para vivencias de la gente y mías personales también. Pues la verdad que llevo creando y haciendo esto desde muy pequeñito. Recuerdo que ya empezaba a formar primeras melodías de canciones cuando tenía 10 años. No fue hasta que tuve 14 que creé mi primera banda y cuando realmente empecé a hacerlo un poquito más en serio. Y bueno, hasta el día de hoy he continuado trabajando con la música y creando nuevas canciones. La cosa que más disfruto cuando creo una canción, quizás es el momento en que ya la he sacado de mí, ya la puedo escuchar en el estudio de grabación por primera vez. Es una satisfacción ver que la idea inicial que tenías en tu cabeza, que habías grabado en una modesta versión demo, se convierte en una canción que puede llegar a formar parte de un álbum. Así que bueno, ese es el momento en que más lo disfruto. En el momento de la creación puede ser algo distinto. Porque soy de esas personas que creen que cuando estás creando alguna cosa real, alguna cosa intensa, no es agradable. No es agradable de dónde vienes, el por qué te sientes necesitado de tener que escribir eso o tener que componer eso. Es como abrirte al mundo y exponer tus sentimientos que a veces no son siempre agradables. Uno de los mejores momentos es cuando acabas quizás un concierto y se te acerque alguien a hablar contigo, a querer conocerte, a querer expresarte y explicarte qué significa según qué canción de tu banda para esa persona. Eso es un momento muy emotivo. Nos hemos encontrado de todo. Gente que aparece, te da un abrazo, no sabes quién es, se pone a llorar y te dice lo importante que significa en su vida. Lo importante que significa tu música en su vida. Eso, sin lugar a dudas, es de lo más gratificante que hay. ¿Bloqueo creativo? Bueno, eso siempre creo que nos sucede. Bueno, son etapas, son etapas. Yo he sido capaz de crear 10 canciones para un álbum en tan solo dos meses. Para mí es un récord. Y esas 10 canciones fueron directas al álbum. Otras veces te sientas enfrente del papel en blanco o coges una guitarra, un teclado y no te aparece nada. Entonces tienes que ser capaz de asumirlo y decir, no estoy preparado hoy. Mañana quizás. Bueno, la inspiración nunca se sabe cuándo va a venirte. Muchas veces me sucede cuando me acuesto, relajo la mente y sin querer me aparece una melodía. Una melodía que en aquel momento considero que es muy buena. Entonces es cuando rápidamente cojo mi teléfono móvil y tarareo la melodía para escucharla al día siguiente y valorar si realmente era tan buena o no. O era parte de mi subconsciente en estado nirvana. Pero sí, sí. La verdad, desde siempre he vestido de negro. No por ningún tema oscuro, gótico, ni ninguna tendencia. Simplemente me ha parecido un color muy elegante. Y bueno, también puedo decir que me encanta combinar el rojo, negro y blanco. Algún toque de blanco. Bueno, esos serían mis colores predilectos. No me gusta definirme. No me gusta definirme. Prefiero que cada cual saque un concepto de mí. Quizás porque tampoco puedo decir que sea una persona igual para todas las personas. Todo depende de la historia que haya detrás con esa persona. Pero bueno, si tuviera realmente que definirme, me define una persona creativa, intensa y... Y bueno... Sensitiva. ¿Qué le diría a esa persona? Pues le diría que se lance. Le diría que se lance porque pienso que en este mundo hay gustos para todo. Fijaos en el reggaetón. La verdad es que sí. Miedo en el aspecto de meterme tanto en... Cuando estoy componiendo una canción, la estoy sintiendo y estoy dejando esa gran parte de mí tan privada. Me da miedo. Me da miedo por el... ¿Cómo te lo diría? El camino que inicio hasta que termino la canción. Me da miedo pensar cuáles nuevas historias tengo todavía que contar. ¿Qué historias me depara el futuro? En realidad, como te digo, no me gusta inventarme historias, no me gusta inspirarme en hechos imaginarios. Así que bueno, quizás eso me asusta. Me gustaría o no. No lo sé ahora mismo. Escuchar canciones que pueda crear de aquí un futuro. Escucharlas ahora, ¿no? Viajar en la máquina del tiempo y ver de qué estoy explicando, ¿no? Qué estoy contándome a mí mismo. ¿Qué es lo que más me inspira en el universo? Del universo. No sé. Quizás podríamos decir que las personas. Las personas y las historias que hay detrás. Pues siempre me ha llamado mucho el mundo del cine. Así que seguramente me gustaría trabajar tanto como delante como detrás de la cámara. Creando, no sé, historias en otro concepto, ¿no? Fuera del musical. Sí, quizás me gustaría haberme dedicado también al cine. Si te digo la verdad, creo que ya he llegado a un punto en que no experimento con nuevas técnicas. Tengo un surtido, bueno, un abanico de fórmulas para crear una canción. Pero, no sé, nuevas fórmulas. Hace mucho tiempo que no lo hago. Quizás debería experimentar. Tengo ganas de escribir cargado de absenta. Me encantaría. Creo que voy a hacerlo. ¿Alguna manía? Sí, tengo unas cuantas. Por ejemplo, nunca me ha gustado que me toquen el pelo. Nunca me ha gustado que cuenten una historia como si yo tuviera que conocer todos los detalles. Que me hablen de alguien con un nombre sin haberme explicado bien esa persona. Sí, soy un poco maniático. Pero todo es conocerme. No, no tengo ningún amuleto con un objetivo de que me cree buenas vibraciones. Intento rodearme en un espacio positivo. Un espacio que me sienta cómodo. Aunque si por amuleto podríamos decir este colgante que llevo desde el año 2004 y no me lo he quitado desde entonces. Entonces, quizás por eso no me lo quité y me hace sentir bien y no lo sé. Pero no, en realidad no me centro en ningún amuleto cuando visualizo qué puede hacerme sentir bien. No, me gustan muchos artistas. Me gustan una diversidad de creadores de música o cine. Que la verdad no te podría decir alguno favorito porque son varios. En cuanto a la música, soy un amante del blues, del blues rock, del metal, del rock, del pop. En realidad, cualquier artista que pueda crear una canción que te diga algo, que llame tu atención. Lo mismo sucede en el cine. En el cine, quizás, si podemos hablar. Sylvester Stallone. Me parece que llegó un día en que me di cuenta de que todas o casi todas sus películas me gustaban. Así que, bueno, si tengo que decantarme por algún actor, quizás sería por ese. Y musicalmente ya te digo que no lo considero justo tener que decantarme únicamente por un artista. Pero podría decirte muchos que respeto. Bueno, ¿trabajo más gratificante? La verdad es que estoy muy contento y orgulloso de los trabajos que he hecho. Todos, bueno, podríamos decir que son parte de una época, de una evolución. Así que me siento muy orgulloso y lo único que intento es mejorar musicalmente hablando disco tras disco y seguir aprendiendo. Ese es mi planteamiento. No centrarte en decir, vale, ya lo has aprendido todo y ya está. No, no, no. Me gusta seguir experimentando. Reconozco horrores del pasado, como todos los artistas. Si pudiéramos volver atrás, seguramente lo cambiaríamos todo y lo haríamos de otra manera, ¿no? Pero entonces ya no sería algo real que reflejara un momento o una etapa de tu vida, ¿no? Siempre he intentado hacerlo todo lo mejor que he creído posible con los medios y las circunstancias que habían en ese momento. Una persona es que sea sincera con la verdad por delante. Sea bueno, sea malo, de cara para mí. Si considera que es malo, igualmente que me lo diga y eso simplemente es lo que más valoro. Y también que no me digan palabras o promesas en forma de palabras intensas que para mí pueden significar mucho. Soy una persona que cuando me dicen algo me lo creo, me lo grabo a fuego y no me sirve aquello de... Bueno, es que no es lo mismo, las palabras se las lleva el viento. No estoy hablando de relaciones, estoy hablando de todo. Estoy hablando de todo. Me gusta que alguien sea sincero conmigo y cuando quizás le pregunte acerca de algo, sea totalmente sincero, ¿no? Pues es por ese motivo por el cual se lo estoy preguntando. Para conocer su opinión, por qué me interesa y mejorarla a la vez. Me gustaría ser un águila, me gustaría volar, me gustaría ser un animal con esa fuerza, ¿no? Esa fuerza y esa, ¿cómo te lo diría? Elegancia, ¿no? Que tiene un pájaro, en este caso te diría un águila. Sí. Y así me abriré entre sombras, hacia donde el miedo voy frente al lugar. No puedes verme, pero sigo aquí, siendo tú el más cercano al viento. Que nunca jamás podría estar, mientras suelen músicas, para decirle el mundo.